Huevo, huevo Abatido otra vez Abatido, abatido Ahí está el otro, otro animal En casa verde Rematado Abatido, control center Otra vez Vale Casa verde también, segundo piso Hay como 300 ahí Ah, la mierda Casa roja también, por allá Cae uno, cae uno con nosotros Abatido Ah, está arriba, está arriba Está arriba mío ¿Se tiró? No, no, estoy de arriba Tienen que venir, todos tienen que venir, cumplen ataque ¿Viene gente? No, quedé el que está arriba Compré una cajita de balas si pueden Mira, recuerdo luego quitar ese poquito de chalecos Ese, ese No, no Compré caja de placas, yo tengo un caja de balas Tengo un caja de balas Tengo un caja de balas Dos, dos Dos, ahí ya Ahí cae Si, están ahí arriba en esa tozeta Se tiré caja de balas aquí Para el que quiera Están ahí, ahí veo sus armas Son dos Uno se tiró Uno se tiró ¿De dónde te dispararon? De arriba, acá viene un culo de gente Crackeado uno En naranja hay un montón de gente Sí, sí, hay dos o tres creo Hasta más Hay uno aquí Ahí te va uno, Carlos Se lo vi Hay gente, hay gente, hay gente Cuidado lejos, a la izquierda, a la izquierda ¿Lo bajaste? Crackeado ese al fondo Ay, 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 ay Ayúme sniper, se lo pueden bajar Me mata el otro Ayúdeme, ayúdeme Corre, corre, corre Ya quito, ya quito Ya me cagan las balas Ah, huevo Bueno, bueno, buenísima Vienen todas las partes No, puede ser Ahí viene, viene, viene Hijo de puta Justo está ahí, de sapo este hueco Ahí va, ahí va, ahí va, está ahí, en la casita Atrás Sí Ahí está, ahí está Buena, Carlos, bueno, 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 bueno Ya caigo, ya caigo Me reviven o no? Ah, no nellito, no puedo caer Atrás Que estoy con mi corazón Ya va lejos que estoy con mi corazon Papu 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 no no Vaya reivin potential Si porfa gracias Te amare mucho No lo que puedas ya tiene ataque Ya tiene ataque Me esta disparando Rápido chancho antes que venga a la zona Compraron ellos tambien Si ¿No tengo balas? Hay balas Voy a comprar balas Están cayendo como dos otra vez Toma, toma, toma Tengo balas, me llevo todas las balas Voy a dejar plata para que compren Tome, tome Lo hacen rapidísimo 40 metros en la casa al frente ¿Dónde? Aquí, aquí, aquí mi tío En la casa, en la casa Ay, ay, ay Tengo stones En esta casa, en esta casa chavales, aquí Naranja, naranja hay uno Vale Yo lo vi, cruzó Sí, está al lado mío, está al lado mío, está al lado mío 24 metros, chancho, caja 24 metros, chancho Están atrás Avanza, 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 avanza No tengo puta madre Estoy acá, estoy acá, tengo más para Dios mío, en la zona Quedan cuatro teams aún, vayan para zona Vayan para zona, vayan para zona Tiene ataque, tiene ataque, Carlos Quedan cuatro teams Quedan dos teams, vayan, baja uno Baja otro Baja otro Si, huevón Que asco, toda la gente acá Si, la sucias porrata es esa Se me va para la pichula No hay No hay No hay No hay No hay No hay Aguanté más que una mujer pariendo Gemelos Qué No hay No hay Un